Diosito quiero pedirte en este ruego cantado me concedas la fortuna de algar a mi amor perdido Quisiera reconstruir mi Dios, aunque sea por retacitos aquel mundo encantador, felizmente compartido Pondré en tus manos mi Dios, cual moribundo a mi sentimiento herido Al gran dolor que flagela, afecta son mis sentidos, abonando con angustias el abrojal del olvido Dios mío no resisto más, estoy por amor caído Reconozco de mi parte, uno por uno los errores cometidos Y sé que no será igual, a lo en otro hora